Y quisiera platicarles las experiencias que he tenido con los modelos celométricos, con las estimaciones de biomasa y carbono. Bien, me pidió Osvaldo, y gracias por la invitación Osvaldo, que les hablara sobre los tamaños óptimos de muestra. Los estadísticos coincidirán conmigo que llegar a una conclusión del tamaño óptimo de muestra sería muy complicado. Entonces, les muestro mis experiencias y algunas… ¿dónde se cambia? Bien, pues ya les mostré por ahí algunos de los que me precedieron en la presentación sobre qué es una ecuación alométrica. Y bueno, esta ecuación realmente se generó desde hace muchos años. Por ahí, si ustedes consultan a este autor, estableció los primeros conceptos de alometría. Incluso los estadísticos no me dejarán mentir, los términos A y B son importantes porque nos… Especialmente el parámetro B porque nos dan un indicio de cuál es la tasa de crecimiento o incremento entre la variable X y la variable Y. Entonces, se le puso ese concepto de alometría para no confundirlo con crecimiento, que los modelos de crecimiento son otras cosas completamente diferentes. Y bien, hay otros conceptos también que quisiera recalcar, lo que es la alometría. Y como sabrán todos, hace referencia al tamaño o la dimensión… al tamaño del individuo con las dimensiones, que puede ser con diámetro, que pueden ser con altura, con cualquier otra variable. Pero también hay un término importante que se le llama isometría, que a este se ha llamado el crecimiento proporcionado de un objeto. Esto es… lo veríamos así. Perdón. El crecimiento proporcionado de la variable X con la variable Y. Pero hay algunas cosas que tenemos que considerar antes de ver si algún modelo es alométrico o no. Y ya lo comentó por ahí Fernando, para ver si existe alometría o isometría, tenemos que considerar el parámetro B, que es el que nos dice si es un crecimiento alométrico o isométrico. En este modelo es importante generar los parámetros en forma logarítmica, porque nos dan una interpretación más fácil, precisamente de esos parámetros. En la forma de potencia como está aquí, dificultaría un poco hacer las comparaciones. Y bueno, a esos parámetros hay que hacer su prueba estadística, contrastar su hipótesis para ver si los parámetros A y B serían diferentes de cero, mayor o menor. Y bueno, estas gráficas nos indican cuándo tenemos el concepto de alometría positiva y negativa. En esta primera gráfica tenemos el diámetro y podemos tener cualquier variable, biomasa de cualquier componente. Y si este crecimiento se muestra proporcional, se le llamaría isometría. Isometría porque va creciendo en forma proporcional una variable, la Y con la X. Y se le llamaría isometría positiva, si el parámetro B es mayor de 1. Bueno, en la cuestión logarítmica, estamos hablando de la ecuación logarítmica, el parámetro B. Y si el parámetro B es menor de 1, estamos hablando de un crecimiento de alometría negativa. ¿Por qué explico esto? Porque algunas de mis sugerencias que estaría dando al final sería, bueno, a expensas de lo que diga Fernando, de tratar de utilizar o homogenizar, utilizar este modelo alométrico en esta forma logarítmica, porque además de cumplir con los supuestos de regresión, podríamos comparar los parámetros, por ejemplo el parámetro B, y así nos podríamos dar cuenta cuál especie tiene mayor incremento en biomasa. Y quizás ser un criterio para seleccionar las especies que tengan incrementos más importantes de biomasa. Bien, hay otra cosa importante, por ahí algunos autores recomendaron utilizar este factor de corrección en el modelo logarítmico. Este factor de corrección realmente es muy sencillo, es el exponencial del error estándar todavía en logaritmo. Y se hace multiplicativo al modelo en forma logarítmica. La mayoría de los estudios, los que los han reportado, nos dan un factor de unos valores de 1.1, 1.3 o quizás hasta 1.4. ¿Qué significa esto? Que esto podría mejorar las estimaciones de biomasa hasta en un 30%. ¿Por qué ha sido recomendado? ¿Por qué ha sido recomendado este factor? Porque al momento de hacer las transformaciones de biomasa al logaritmo y regresarlas a las unidades originales, se está perdiendo información. Entonces, de alguna manera como para recuperar esa información, se ha utilizado este factor y realmente nos da estimaciones mejores. O sea, son más similares los valores observados con los valores estimados. Algunos datos que les mostraré, versan específicamente sobre estos datos de una plantación de pinos gregi, como sabrán y como lo dijo por ahí alguien muy bien, son datos que se esperaría que sean más homogéneos porque no hay competencia, porque la competencia sería similar. Entonces, trabajamos nosotros, obtuvimos 250 árboles en los cuales les obtuvimos la biomasa por componente, hojas, ramas y fuste y total. Y esta es la distribución, aquí tenemos el diámetro, aquí tenemos la altura. Esperábamos que fuera un poco más homogénea, pero no. En términos de altura, pues sí parece haber una distribución normal de la altura. Sin embargo, en términos del diámetro normal, fue un muestreo, estos árboles fueron muestreados, más bien fueron obtenidos de un preaclareo, entonces no fueron seleccionados. Pero bueno, ya tenemos una muestra importante para generar modelos. Y este histograma que ustedes ven aquí, es lo que no esperaríamos. Aquí parece una distribución normal, pero no esperaríamos, porque si se trata de seleccionar árboles para generar los modelos, aquí necesitamos que esta muestra, que este histograma, sea homogéneo, que la misma cantidad de datos que nosotros seleccionemos en cada categoría, sea la misma. Entonces, esto es uno de los aspectos importantes a considerar en el tamaño, en el número de árboles, que estos deben ser la misma, especialmente la misma cantidad de árboles por categoría de diámetro. Y aquí, bueno, no ocurrió así. Esta es la plantación. En el 2008, parece que tenía alguna edad de 16 años en ese entonces. Y bueno, ¿de qué se obtuvieron los datos? Algunos de ustedes los vieron por ahí, algunos diámetros de 3 centímetros y diámetros casi hasta de 19 centímetros. Empezamos a jugar con esos datos y ¿qué tenemos? Para ver cómo variaba los estadísticos, en función del tamaño de muestra, empezamos a hacer grupos. Grupos de 25, perdón si no se alcanza a ver por ahí la letra, 25, 50, para tener 10 grupos. Y en función de eso, ver cómo se comportaban los estadísticos. El primer grupo, les digo, tuvo 25 árboles, sin embargo, esto se repitió 10 veces para tener un promedio, para tener 10 valores de cada uno de sus estadísticos. ¿Y qué es lo que encontramos? Aquí tenemos el tamaño de muestra y aquí tenemos el valor de beta cero. Y no hay un patrón definitivo, no hay un patrón claro. Lo que sí es que la variación del parámetro B, que es la intercepta del modelo holométrico, de este modelo en forma logarítmica, es más al inicio cuando el tamaño de muestra es muy poca. Y eso es claro, eso es claro en estadística. Pero por aquí hay algunos datos que parecen salirse de lo esperado, pero básicamente esto es porque se hizo ese muestreo con reemplazo, entonces se fue acumulando por ahí el error. En esta otra segunda gráfica nosotros tenemos el tamaño de muestra y tenemos el error de beta cero, que nosotros esperaríamos disminuir ese error, tener el menor error para que nuestras estimaciones fueran buenas. ¿Qué es lo que tenemos? Igual al principio cuando tenemos alrededor de 25 árboles, el error pues obviamente fue mucho más variable y conforme estuvimos aumentando el tamaño de muestra, este fue disminuyendo. Claro, se estuvieron aquí en este caso ya estamos hablando de 25, de 250 árboles y ya ese error del beta cero disminuyó. Pero bueno, quisimos magnificar para ver si había algún punto donde se estabilizaba ese error y qué es lo que hicimos. Bueno, esto ustedes ven se ajusta a un modelo de tipo logaritmo con X y para magnificar esta tendencia, obtuvimos la derivada de la variable Y con X. ¿Y qué es lo que nos da? Aquí nos da, es la misma básicamente, esos puntos y es la línea. Nos da que parece que ese error de beta, en este caso de beta cero, parece estabilizarse más o menos alrededor de 50 árboles. Entonces aquí nos está dando, bueno, les digo, son datos que podrían variar obviamente con cada tipo de especie, incluso a lo mejor cuando se trate ya no de una plantación, esta tendencia podría modificarse. Pero en este caso nos está dando una estabilización más o menos buena del parámetro del error de beta cero, alrededor de los 50. Ahora vamos a ver cómo se comportó el parámetro B. También más o menos ven ustedes que la estabilización es el mismo procedimiento, alrededor de 50 árboles se estabiliza el error de beta 1, que este es importante porque este es el que nos está indicando la pendiente, precisamente la pendiente de este modelo. Seguimos jugando con nuestros datos y aquí tenemos el cuadrado medio del error, la raíz del cuadrado medio del error y bueno, son los mismos patrones, la R cuadrada del modelo y es claro, es claro, ustedes verán en muchos estudios, en los artículos científicos, que cuando los árboles son pocos, el ajuste pues es mayor. Imagínense ustedes un ajuste de dos árboles o tres árboles, van a tener una R cuadrada muy cercana a uno. Pero también es claro que conforme estemos aumentando el tamaño de muestra, el número de árboles, este ajuste va a ser menor. Y bueno, pues aquí es difícil encontrar hasta qué punto podríamos tener un buen ajuste. Pero jugando de otra manera, ahora este es un análisis de esos datos, haciendo muestreos cada 10 árboles, 5 y así como lo ven ustedes, pero sin reemplazo. Sin reemplazo, ¿y qué es lo que tenemos? Hicimos una interpolación, aquí en X tenemos el tamaño de muestra, que sería el número de árboles, en Y tenemos el cuadrado medio del error y la interpolación aquí en colores, el coeficiente de variación. ¿Qué nos interesaría a nosotros? Pues tener el menor error y tener el menor coeficiente de variación. El promedio del cuadrado medio del error anda por aquí. Entonces esto nos… bueno, la interpretación de este tipo de gráficas es obviamente subjetiva, porque cada quien puede estar viendo algún color en específico y decir hasta qué tamaño de muestra le sería óptimo para él. Y bueno, en conclusión, este procedimiento nos está indicando que también alrededor de 30 árboles o más de 30 se tienen los mejores ajustes. Lo mismo para el coeficiente de determinación y algunos otros estadísticos. Estas son las gráficas, estas son las gráficas precisamente de esos datos y ustedes ven que es muy claro que conforme se aumenta, con las diferentes formas, con los diferentes tamaños de muestra, las pendientes son diferentes. Las pendientes, pero también las interceptas. Entonces, el seleccionar un número muy bajo de árboles, este nos va a dar diferencias importantes contra un mayor número de árboles. Ustedes ven, los ajustes más parecidos son cuando ya tenemos alrededor de 30 en adelante, de 30 árboles en adelante. Y bueno, algunas de las consideraciones más importantes es, algunas han sugerido esta fórmula para estimar el número de árboles, pero lo crítico, lo crítico de esto es el premuestreo, el premuestreo, porque aquí nosotros requerimos un coeficiente de variación o una varianza, si ustedes quieren, pero lo crítico de esto es el premuestreo. Y la pregunta sería, ¿cuántos árboles vamos a premuestrear? Si alguien dice 10, alguien dice 15 o 20, pues bueno, sería consideración del investigador, pero lo crítico sería que este muestreo no esté bien distribuido en todas las categorías diamétricas. Entonces, lo recomendable sería ver cómo está la distribución de los diámetros en la población para que el muestreo vaya encaminado a que la muestra tenga la misma forma de la distribución. Y bueno, se complica todo esto porque ahora sí que tendríamos que establecer una confianza para establecer los límites. a cualquier nivel de confianza de estos y jugar con cada uno de ellos sería complicado y no llegaríamos a un número determinado. Pero, haciendo algún ejercicio con nuestros datos también nos da un número de árboles alrededor de 50. Son muchos en consideración de que los gastos son mayores, digo, son bastantes en este tipo de muestreos. Por ahí, algún autor en Europa muestra el número de árboles que han sido utilizados en los modelos de biomasa y la mayoría de los árboles, la mayoría de las ecuaciones salométricas en Europa andan alrededor de entre 11 y 20 árboles, entre 21 y 30. Entonces, más o menos andamos en los, quizá en los mismos números de árboles. Pero, no hay un consenso específico para decir cuánto sería el número de árboles exacto. Bien, hay algunas consideraciones importantes aquí para que Fernando nos pueda ayudar. Cuando se utiliza el modelo holométrico en su forma de potencia y cuando se utiliza en forma logarítmica con los mismos datos van a dar resultados completamente diferentes e incluso si se agrega el factor de corrección también va a dar estimaciones diferentes y aquí ustedes los pueden ver, este cuadrito que ven ustedes aquí lo maximicé para que vean diferencias entre las estimaciones con el modelo en sus diferentes estructuras. Entonces, en general hemos encontrado que cuando se utiliza el modelo en forma de potencia nos da mejores estimaciones pero tenemos el riesgo de que no se cumplan los supuestos básicos de regresión pero ¿cómo se corrige esto? Si nosotros utilizamos el modelo logarítmico con su factor de corrección se asemejan ya las predicciones al modelo de potencia entonces hay que creo que como recomendación deberíamos utilizar este porque nos da buenas estimaciones y algunos datos nos los homogeniza bien esta gráfica es básicamente para decirles que utilizando estos procedimientos estos diferentes procedimientos nos han dado en mil hectáreas hasta una diferencia de mil kilogramos de mil kilogramos entre utilizar un modelo y otro entonces imagínense un predio de mil hectáreas de no sé de cien mil hectáreas cuántas toneladas podríamos estar perdiendo y esto es las especies que hemos estudiado y aquí la importancia de poder utilizar el modelo en una misma estructura para hacer las comparativas aquí nosotros vemos que este tiene más incrementos tiene los esta especie tiene los incrementos más rápidos en biomasa en función del diámetro y esto nos sirve porque en los estudios que nosotros realizamos lo que hacemos es tratar de comparar especies a ver cuál tiene más biomasa pero hacerlo comparativo con un diámetro es difícil mejor evaluar en función de su tasa de incremento de acumulación de biomasa y bueno algunos gráficos por ahí rápidamente cuánto me queda Osvaldo cinco minutos consultando con un estadístico y esto también quiero dejarlo muy claro consultando con un estadístico me hace la observación que no es posible que no es posible por aquí lo confirmará Fernando nosotros lo que hacemos normalmente es hacer biomasa de hojas biomasa de ramos biomasa de fusta y al final biomasa total me dice el estadístico analizaste la independencia de esos componentes y cuando se hizo ese análisis resulta que hay una dependencia de esas variables y no es posible generar un modelo para cada uno de estos componentes y después generar un modelo de biomasa total entonces sugiere que en lugar de que sea un modelo univariado se generen esos modelos en forma multivariada que tendrían esta estructura donde ya la variable y no sea solamente biomasa total ni biomasa de fusta sino que sean las dos entonces se hizo el ejercicio con estos mismos datos y ustedes van a ver que los estadísticos son muy similares pero así estamos hablando de estadísticas válidas para estimación de biomasa por componentes y ustedes ven por ejemplo el modelo de ramas el beta cero fue en el modelo logarítmico tradicional estamos hablando de menos dos y estimado con la forma digo este es con el modelo multivariada y este es en la forma tradicional y los parámetros son muy similares pero ahora sí tiene validez estadística ya para terminar hay algunos autores que sugieren que sean mínimo 30 árboles hay otros que sugieren que sean hasta 40 árboles de 20 a 40 árboles hay otros que sugieren esto me gusta esto me gusta especialmente que se incluyan al menos tres árboles cada 2.5 centímetros o cada categoría diamétrica de 5 otra cosa importante en los estudios que se hagan de modelos de biomassa sería importante proporcionar los datos de varianza porque estos podrían ser esta varianza podría ser útil para generar el tamaño de muestra en la misma especie de algún investigador que lo requiera y bien estos son datos que por ahí alguien ya los ha reportado las concentraciones de CO2 en la atmósfera ya estamos alrededor de 400 por ahí más de 400 creo y bien pues es lo que les quería platicar Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Recursos Naturales de la atmósfera La atmósfera